... ...Juguetea... ...¿Cuál traerás tú? Hola, un año más, la cofradía del Santísimo Real Cristo de Seguro de Cartagena... ...colabora con la campaña de Navidad... ...destinando a que todos los niños de la ciudad de Cartagena... ...puedan tener un juguete en la mágica Noche de Reyes... ...es ya tradicional, en nuestra colaboración... ...con Telecartagena y con el Ayuntamiento de Cartagena... ...para que esto sea una realidad... ...este año, al igual que en años anteriores... ...hemos comprado unos juguetes... ...destinados a niños y a niñas de nuestra ciudad... ...para que tanto los servicios sociales... ...como desde las parroquias, donde lleguen estos juguetes... ...sean destinados a aquellas familias... ...que tengan niños que después... ...y que puedan tener un juguete de esa noche... ...que es tan importante para la ilusión... ...y para la grandeza de un niño en esa edad... ...en su etapa infantil. Desde la cofradía del Cristo de Socorro... ...nos sumamos a esta campaña... ...un año más, como he dicho anteriormente... ...esperemos que sea una feliz Navidad... ...para todos los cartageneros... ...que nos prestan su apoyo a esta campaña... ...también a otras instituciones... ...y la nuestra, como no podía ser menos... ...desde hace muchísimos años... ...también colaboramos en esta campaña... ...y desearos a todos feliz Navidad... ...y una feliz Noche de Reyes. ¿Cuál traerás tú? ¿Cuál traerás tú? ¿Cuál traerás tú? ¿Cuál traerás tú?